La deserción en el nivel medio secundario está cerca de un 50% entre los estudiantes que abandonan las aulas antes de concluir ese ciclo educativo. Es una cifra alarmante y que preocupa a la presidenta de EDUCA. Muy grave y muy alarmante el por qué los jóvenes se nos salen más de la mitad a nivel de educación intermedia. Entre las posibles causales que podrían estar incidiendo en el éxodo de los pachilleres está la falta de oportunidades para ese renglón de la sociedad. Cómo lograr realmente que en lugar de hablar de los ninis, de los que ni estudian ni trabajan, hablemos realmente de jóvenes sin oportunidades, jóvenes sin empleo y cómo realmente cambiar esa situación. Por ello jóvenes piden al Congreso Nacional la aprobación sin dilación del proyecto de ley Mi Primer Empleo. Este es el sector poblacional más afectado por el desempleo y la falta de oportunidades para desarrollarse. Muestra de ellos es que 700 mil jóvenes ni trabajan ni estudian. La presidenta de Acción Empresarial por la Educación abogó por políticas públicas que incentiven el retorno de los jóvenes a las aulas. Reintería Montero, Super Noticias.